Perro de cadena gruesa, tengo marcado en la esquina Soy un pitbull de pelea, madibu la asesina Soy el chef, el mejor en la cocina A la verga con su beef, me gusta la asesina Otro bogazo, morro placoso, ahí te va el bergazo Tu no eres pandillero, es falso, tu placazo Tu estilo está en el caso, putito pendejazo Soy el pinche jefazo